Buscando garantizar una movilidad segura para todos los actores viales durante la época de Sembrina en Ocaña, la Secretaría de Movilidad diseñó un plan estratégico enfocado principalmente en sectores como ingresos y salidas de la ciudad y la zona céntrica del municipio. Nosotros estamos haciendo esta semana una campaña de sensibilización para que todos nosotros entendamos la importancia de preservar la vida sobre todo y esto está sometido a que estemos haciendo operativos en el tema de consumo de bebidas alcohólicas. Vamos a hacer operativos los fines de semana para controlar que nuestros jóvenes sigan sumando esta escalada en Colombia de fallecimiento a través de accidentes de tránsito. Invitar a la gente a dejar los vehículos, los parqueajeros en la zona céntrica, en la calle, en las motos, para evitar una sorpresa de una inmovilización. Vamos a hacer esfuerzos en este tema y además invitar a la comunidad que esté en las fiestas de Ocaña con mucha tranquilidad y conserve las normas de tránsito. Precisó que para poder hacer frente a la movilidad en estas fiestas, los agentes de tránsito que habitualmente laburan en la ciudad seguirán haciendo operativos para comodidad de propios y visitantes.